Hoy jugábamos un poco con esta idea, Rodi, que quizás sirva para entender un poco y para evaluar el paro. En realidad, todos se declaran vencedores, nadie se declara vencido. Todos dicen que cumplieron en cierta medida su objetivo, podríamos decir. Mirá, el gobierno nacional, que insistió mucho en que este era un paro innecesario, que era extorsivo, que está vinculado al kirchnerismo, etcétera, etcétera, dijo que dentro de todo el paro no fue tan importante, lo relativizaron, no fue en todos los sectores, y rescatan la idea de evitar el corte y la señal que mandaron con lo de Panamericana. Así que ese objetivo, podemos decir, que se cumplió para el gobierno dentro de lo malo, que era recibir un paro nacional de la magnitud del que se hizo. Claro, incidentes heridos y detenidos como... Como el saldo negativo, sin ninguna duda, ¿no? Esto del gobierno nacional, sigamos. Mirá, cuando analizás a los partidos de izquierda y a los sindicatos combativos de la izquierda, creo que en gran medida hoy aprovecharon la jornada. ¿Por qué? Porque se mostraron, se visibilizaron, pudieron expresarse contra el gobierno y también contra lo que ellos llaman la burocracia sindical. Es decir, demostrar que el paro era activo y que tenían una presencia importante. Insisto, fue muy notable lo de los carteles de los gremios donde hacen pie... Bien identificado. ...en el conurbano y la gran apuesta que tienen de crecer en estas elecciones. Porque también todo está en proporción con las elecciones, ¿no? Objetivo cumplido. Del otro lado, critica por la metodología. La crítica por la metodología. Acá lo critica el gobierno y lo critica la CGT. Exacto. Hablando de la CGT y la CTA. Objetivo, el paro general. Sí, que fue importante. Vamos a ser claros, fue importante fundamentalmente por el aporte de los gremios del transporte. La CGT insiste con esta idea de que la situación económica demandaba una medida de fuerza. Nosotros ayer lo discutíamos con Smith. Las bases presionan mucho, sobre todo en los sectores que están con desempleo, con mayor impacto en el bolsillo por la inflación.